Chupando vino como es que tiene que ser ¡Uruguay! 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 Chupando finitos, estamos acá con el éc графito ¡Volveremos! ¡Volveremos a otros! ¡Volveremos a ser campeones! ¡Vopuena primera de Ben! ¡Volveremos a ver! Bueno, 1 a 0, gol de Godín, yo lo dije chateando La verdad que fue un partido, como siempre, sustiendo Los últimos 5 minutos no pasaban más Ya rompimos el culo de los Tano Y bueno, ahora, que se venga a Colombia o el que sea Vamos arriba a la excelencia Tomate un trago Dale, policiales, dale, tomate ¡Data pista! ¡Falcalero de rayo, este! Muy bien, está por ahí, está muy bien ¡Falcalero, alcalero, alcalero! ¡Falcalero, alcalero! ¡Falcalero, alcalero! ¡Falcalero, alcalero! ¡Falcalero, alcalero! ¡Falcalero, alcalero! ¿Qué tiene que ver Pacheco acá? Estamos todos en esta hoy Hoy no importa, Nacional, pelearona Vamos para allá arriba ¡Falcalero, alcalero, alcalero! ¡Liego peinado! ¡Liego peinado! ¡Falcalero, alcalero! Bueno, paramos el primer video, espero que lo seguimos, vamos a tomar más vino y después tomamos otro segundo video.